¡Bola de psicópatas están en graves problemas! ¡Ah, Blasía nos encontró! ¡Corran, chicas! ¡No me condenarán por algo que no hice, tonto! ¡No! Déjalo ir. Parece que se le olvidó que su salón está en el tercer piso. ¡Vaya, vaya, vaya! Todo lo que sube tiene que bajar. ¿No lo crees, Irving? Alias Hilario el Macramentado, alias Señor de los Hilitos Mágicos, alias Debbie.